Con dos juegos ganados y dos descalabros, es como los halcones de la Universidad Veracruzana, categoría juvenil, llegan a la semana 5 para visitar a los potros de la UAM con altas aspiraciones de meterse a la zona de postemporada. Palabras de José Luis Izquierdo Bustamante, head coach de los halcones, previo a su visita al Estado de México. Sí, nos complicamos la existencia en los dos juegos que la juvenil ha perdido, tanto fantasmas como zorros, de ir ganando, perdimos los dos juegos y hoy llevamos dos ganados, dos perdidos, vamos este fin de semana contra potros de la Autónoma del Estado de México, pelearemos el calificar a la postemporada con ellos sin dejar a un lado que nos faltaría una jornada más aquí en Jalapa contra Linces de la UVM Campus Cuernavaca. Una categoría interesante, una categoría que está trabajando, un poco de experiencia en lo que les falta, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos como siempre con la juvenil, con la juvenil trabajando, trabajando de 26 temporadas de juvenil, solamente dos veces no hemos estado en postemporada y nuestro objetivo es la temporada, no un equipo, es jugar toda la temporada, desarrollar a los chavos, seguirlos preparando en su camino para la intermedia, para la Liga Mayor y seguramente el sábado contra potros de la Autónoma del Estado de México harán un gran esfuerzo, un gran papel para también buscar estar en postemporada. Con dos partidos pendientes, la categoría juvenil de los halcones de la Universidad Veracruzana buscará meterse a las semifinales de la Conferencia Verde de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, informó para RTB Más Deportes, Alán García. Gracias por ver el video.